El cisne vulgar es el ave más grande y pesada que visita Chingudi. Es tan grande que no puede despegar del suelo sin realizar una larga carrera sobre el agua para coger impulso. Son muy territoriales, defienden con agresividad su territorio. Lo verás normalmente en pareja. El macho y la hembra se unen para toda la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!